Muy bien, en esta oportunidad vamos a resolver este ejercicio. Es de una práctica de la FIEUNI, así que vamos a empezar con su solución. Aquí vamos a darle Z igual a arco tangente de X. ¿Está bien? Vamos a darle acá. Z igual al arco tangente de X. Ahora, si derivamos a ambos lados, ¿qué nos quedaría? Diferencial Z. La derivada del arco tangente de X simplemente sería diferencial de X sobre 1 más X al cuadrado. ¿Cierto? Muy bien, ¿por qué se le da Z igual al arco tangente de X? Justamente por eso, porque cuando derivamos ambas partes nos queda el término 1 más X al cuadrado y es lo que tenemos justamente en el denominador. Hay que tratar de alguna manera de aprovechar los datos, o bueno, por decirlo así, los factores que están en la integral. Entonces acá, en 1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá, en 1, vamos a sacar tangente a ambos lados. En 1, tendríamos, si tomamos tangente a ambos lados sería tangente de Z igual a X. Ahora, todo eso vamos a reemplazar en la integral. A ver, ¿qué nos quedaría en la integral? X sería simplemente tangente de Z, que tenemos acá, ¿no? X tangente de Z por arco tangente de X. Le habíamos puesto Z. Y el diferencial de Z que tenemos acá, ¿no? El diferencial de Z simplemente era diferencial de X sobre 1 más X al cuadrado. Entonces acá agarramos un término, bueno, el factor 1 más X al cuadrado para obtener el diferencial de Z. Sobre. Nos quedaría 1 más X al cuadrado, ¿cierto? Porque simplemente hemos agarrado 1. Entonces, el X era tangente de Z. Al cuadrado sería tangente de Z al cuadrado más 1. Esa es una identidad trigonométrica, ¿no? Es una de las propiedades, pues, ¿no? ¿Qué es 1 más tangente al cuadrado de Z? Sería secante al cuadrado de Z, pues, ¿no? Entonces lo ponemos acá. Secante al cuadrado de Z. Bueno, esta integral creo que nos resulta un poco más sencilla, pues, ¿no? La tangente de Z y la secante al cuadrado de Z lo llevamos a senos y cosenos. La integral. A ver, entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? A ver. Integral. La tangente de Z sería seno de Z sobre coseno de Z por Z. Todo eso está dividido entre 1 sobre coseno al cuadrado de Z, pues, ¿no? Por la secante. Esto estaría multiplicado por el diferencial de Z. Acá eliminamos un coseno. Nos quedaría un coseno acá. El coseno sube. Y, ¿qué es lo que nos quedaría en la integral? A ver. Sería simplemente Z por seno de Z por coseno de Z, pues, ¿no? Diferencial de Z. Y, bueno, creo que esta integral es sencilla, pues, ¿no? Hay que hacer una integración por partes y sale, pues, ¿no? Bueno, acá está, bueno, esta es por decir, la fórmula, ¿no? De la integración por partes. Es la integral de U diferencial de B. Esto de acá va a ser igual a U por B menos la integral de B por el diferencial de U. ¿No? Este de acá se podría decir que es el método de la integración por partes. Entonces, a U le vamos a dar Z. A ver, acá. A U le vamos a dar Z. Si derivamos, sería diferencial de U igual al diferencial de Z. ¿Cierto? Ahora acá. El diferencial de B sería simplemente seno por coseno, pues, ¿no? Vamos a llevarlo a ángulo doble. Multiplicando a 2 en el numerador y en el denominador lo dividimos entre 2 para que no altere, pues, ¿no? Cosa que nos quedaría arriba simplemente seno de 2Z sobre 2 por el diferencial de Z. ¿No? Si integramos, si integramos, nos quedaría B igual, la integral de 2, bueno, del seno, simplemente sería menos coseno, pues, ¿no? Menos coseno de 2Z nos quedaría. Menos coseno de 2Z, pero el argumento es 2Z para que al momento de derivar esto nos llegue a dar esta parte de acá, lo dividimos entre 2, pues, ¿no? Entonces, si derivamos coseno de 2Z simplemente sería menos seno de 2Z con el menos se va, y la derivada del argumento sería 2 con este 2 que estamos dividiendo se va y no lo altera, pues, ¿no? Bueno, entonces, aplicamos la integración por partes. Vamos a ponerle acá. La integral que nos están pidiendo hallar sería simplemente U por B, que sería acá Z por B, que vendría a ser menos un cuarto, menos un cuarto, coseno de 2Z, ¿cierto? Menos la integral, la integral de B, pero B es menos un cuarto, coseno de 2Z. Con este menos se vuelve más, ¿cierto? Y nos quedaría simplemente un cuarto, coseno de 2Z. Por el diferencial de U, y el diferencial de U simplemente era el diferencial de Z. Y bueno, creo que esta integral es sencilla, pues, ¿no? Acá simplemente pondríamos I igual a menos un cuarto de Z por el coseno de 2Z, más un cuarto. La integral del coseno sería simplemente el seno, seno de 2Z, entre 2, como ya lo habíamos visto acá para que no etere. Esto sería más una constante, pues, ¿no? Es una constante de integración. Acá. Donde, donde, Z es igual al arco tangente de X. Bueno chicos, esta sería la solución. Espero que les haya gustado el video. Para más problemas ya estaremos resolviendo. Vamos a sacar de prácticas, de exámenes, parciales, finales de uni. Así que, muchas gracias por el video. Listo. ¿Qué tal? Celas nos alcán. Que tal? Quito. Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? ¡Gracias!